La herencia textil, una historia de Cuanajo Michoacán. ¿Tienes presente cuál es la herencia que te han dejado tus padres, tus abuelos y quiénes se la han dejado a ellos? Guiados por esta pregunta, viajamos al taller textil de la señora María Natividad García, dentro de la Meseta Purépecha en Cuanajo, una localidad perteneciente al municipio de Pátzcuaro, considerada la cuna del mueble artesanal michoacano, donde aún se conservan las tradiciones de los pueblos originarios. Con la intención de que la señora Natividad nos comparta su herencia, pues para ella crear textiles viene más que de un oficio, de una tradición heredada dentro de su familia. El punto de cruz significa como una herencia de mis abuelos, así también como el textil también a mí me enseñó mi abuelita. Y pues no he dejado de hacer, tampoco, no la quise dejar y pues siguieron mis hijas. Sí. Y ellos también aprendieron y ellos también están trabajando lo mismo. Para la señora Natividad, el realizar textiles inició como algo que tenía que aprender, se volvió a lo que ella y su familia se terminarían dedicando hasta el día de hoy. Pues ¿cuántos años son? ¿Inició a los 12 que años tiene? Yo me enseñé de 12 años, llevo 80 años ahorita, casi toda mi vida. María Natividad aprendió a crear piezas artesanales en textil a la edad de 12 años, pues según las palabras que recuerda de su abuela, tenía que aprender a trabajar y esta sería la herencia que le dejaría, ya que para su abuela era importante que no dependiera de nadie y estuviera preparada de alguna u otra manera para lo que le deparara el día de mañana. Me dijo mi abuelita, porque yo no tuve mamá, ella falleció desde que yo tenía dos años, pero mi abuelita fue la que se dedicó mucho conmigo y me dijo, pues enséñate, porque si no te enseñas, nunca vas a saber nada. Y después de esto, en largo tiempo, a lo mejor esto tú tienes que trabajar, tienes que ayudarle a tu esposo, tienes que ayudarte tú misma para tu familia, a tus hijas y hijos que vas a tener y pues te tienes que dedicar. El trabajo de María Natividad le ha permitido conocer diferentes lugares dentro de la República Mexicana e incluso salir de ella. Normalmente son las casas de artesanía las que hacen de vínculo entre el gobierno y ellos consiguiendo hospedaje, transporte y comida para que los artesanos puedan trasladarse a diferentes lugares a mostrar sus creaciones y, por supuesto, a venderlas. Y después, ay, no, pues fíjese que desde cuando yo empecé a ir a Las Pegueso, empecé a ir a, a este, a Piedras Negras, empecé a ir a Guadalajara, a este, a, acá en Cuatro Caminos, después de acá, este, a León, después de León, fui a, a Orizaba, después de Orizaba fui a Puebla, después fui a México, después fui a, aquí a Uruapan, pues aquí sí cada año íbamos al concurso. Le ha tocado andar por varias partes. Y, y, y este, y fui a Estados Unidos por parte de la artesanía, pero nomás a presentar cómo tejía y cómo todo. Y al siguiente día nos trajeron, fue un día nada más. Sí. Por eso entramos casi nomás por entrada y salida. Sí. Ahí sí, yo quisiera que me dejaran para trabajar por allá. La señora Natividad no se ha limitado a lo que le enseñaron de pequeña, pues con el paso de los años y la experiencia, aprendió a hacer diferentes tipos de textiles. Mira, en textil hago rebosos, hago morrales, hago caminos de mesa, hago fajas, hago tiras para las camisas de hombres y hago tira para flusas de mujeres. La artesanía mexicana tiene su historia y un valor más allá de lo económico. No siempre se aprecia su trabajo o se comercia de una forma en la que se permita mantener una familia. Aunque se trata de un oficio tradicional, la señora Natividad ha intentado innovar para tener diseños y buscar nuevas formas de trabajar el textil para su venta. En un momento me había llegado a platicar, por ejemplo, que los diseños en las fajas a veces no se vendían por sí solitos y que tenían que buscar nuevas formas. Entonces diseñé una blusa para mujeres en el 81 y diseñé la camisa de hombre y ahí diseñando esos por sí se vendían otros. Y pues este, por los diseños de dibujos también porque yo diseño los dibujos. Sí. Y ya hago una faja a ver si me queda bien y si no me quedó bien, pues ahí le doy otro acabado para que el dibujo quede bien. Mire, hay unos que vienen en tradición y ya hay unos que yo pues los diseño. Y ya en el diseño, pues lo que no me ha gustado que a veces diseño un dibujo y ya voy al concurso a algún lado y ya la sacan el dibujo y ya la hacen también. Se han pensado en estrategias para que se conserven los dibujos creados por los artesanos y su autoría. Sin embargo, esto implica un gasto que no siempre se puede costear. Y dice, hey, esa ya era mi idea. Esa era mi idea, pero ni nada. Sí, pues sí. Y me habían dicho que nos registráramos, registráramos cada quien su dibujo. Pero pues no he podido pues hacerlo porque pues es un dinero para... Dentro de los obstáculos que enfrenta el realizar artesanías es que cada vez menos personas saben elaborarlas. Con la llegada de la industrialización y la llamada modernidad, se van perdiendo los saberes ancestrales, desconectándonos de lo que significa crear y reparar, de aquellos conocimientos que eran la herencia de nuestros abuelos. Aunque crear textiles es el trabajo de natividad, ella no está cerrada a compartir su conocimiento y al contrario, le llena de orgullo enseñar las cosas que ha aprendido con el pasar de los años a las nuevas generaciones para que no se pierdan estas tradiciones. El tiempo que la señora natividad invierte en la realización de los textiles depende del tipo de prenda que vaya a realizar, lo que varía de ocho días a un mes completo en una sola pieza. Tuvimos la oportunidad de presenciar cómo se utiliza el telar de cintura, la forma en la que el artesano se tiene que ir guiando con los patrones que han creado y le han heredado, además del amor que la señora natividad le tiene al trabajo que le enseñaron sus abuelos. Cuatro morrales salen aquí, doblando los altamaño. Entonces iba haciendo una sola pieza y después... Una sola pura pieza y cortarlos ya a la medida. Y ya este se hace aparte. Ok. Porque esta es la asa. Aquí hago la asa sencilla o hago la asa de letra con su nombre. Puede ir la asa. Ahí lo va diseñando. Sí, lo voy diseñando de letras, como se llame uno o como lo quiere el que me la pide. Así se tejen estos, por eso estos quieren unos palos más grandes. Sí. Depende el telar. Y los que son chiquitos, como la que le estaba enseñando, como estos, pues estos son telares así chiquitos. Los palitos así chiquitos. Porque no está ancho así como este. Sí. Uh-huh. Pero... No está ancho así.